Hola Hola, profe Disculpen la hora Me atrasé un poco con el almuerzo ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Se acuerdan? Me parece que sí lo vimos, profe ¿Prontero? Vimos normas primarias, normas secundarias Eso fue lo primero que vimos Ya Bueno, para hablar de contaminación Lo primero que hay que entender Que según las normas Según el aspecto legal No hay contaminación Si no hay medición Si no puedo medir los contaminantes Ya sean atmosféricos En las aguas continentales O del mar O en los suelos Si no puedo medir la contaminación No hay contaminación Y segundo No hay contaminación si no hay ninguna norma Que me diga cuál es el máximo permitido ¿Ya? Entonces si no hay una norma Que diga cuánto es lo máximo permitido Por ejemplo, de cobre en los suelos Por ejemplo, en la norma europea Dice que Lo máximo permitido en los suelos Es de 100 partes por millón ¿Ya? O sea, puedo encontrar Como máximo 100 gramos De cobre En una tonelada de sustrato O suelo Eso dice la norma El cobre es un metal pesado Por lo tanto Sobre esa norma Está considerado como Un tóxico Tanto para el medio ambiente Para la flora Para la fauna Como para las personas Entonces para que exista contaminación Tienen que haber dos cosas Uno Una norma Que me diga Desde cuándo para arriba Está sobre la norma Y por lo tanto hay contaminación Y también tiene que Existir medición ¿Ya? Tiene que medir Medir los contaminantes O los supuestos tóxicos ¿Ya? Entonces para que haya contaminación Y yo pueda decir Esa empresa está contaminando Tengo que medir Los supuestos contaminantes Y además Tiene que existir una norma Que me diga Que Por ejemplo Como Hice alusión al cobre Vuelvo a hacerlo En la norma europea Dice que Sobre 100 partes por millón En un suelo Es contaminación Equivalente a Sobre 100 miligramos Sobre 100 miligramos Por kilo De material O sobre 100 gramos Por tonelada De material Estoy hablando De los suelos ¿Ya? Entonces se tienen que ver Esas dos cosas Para que haya contaminación ¿Profe? Sí ¿El cobre de los suelos Se refiere a la escoria? No necesariamente Es decir La escoria Es un pasivo ambiental minero ¿Usted sabe Si aquí en Chile Hay alguna norma Para la escoria? ¿Por qué norma CERVEG? No, no, no No sé No creo que haya una norma Para la escoria Hay normas Para los suelos Cuando tiene mucho cobre Por ejemplo La escoria Lo que se suele hacer Es volver a chancarla ¿Cierto? Y tratarla Tratar de flotarla Flotar el cobre Que dejó Pero en general Las escorias Los ripios de elixirización Lo que quedan ¿Cierto? Los ripios de elixirización Son las pilas agotadas Una vez que ya la elixirié Le saqué el cobre No es que queden inerte ¿Cierto? O inocuos para el medio ambiente Entonces los ripios de elixirización O las pilas agotadas Cuando se elixiría Que es lo mismo Son pasivos ambientales mineros Al igual que las escorias De fundición También es un pasivo ambiental minero Los tranques de relave También son pasivos ambientales mineros Y lo otro que es un pasivo ambiental minero Son los botaderos Los botaderos O sea, cuando yo Tengo una mina Por ejemplo A cielo abierto Es más fácil ver los botaderos ¿Cierto? Porque se van formando Como cerros alrededor De las minas Y es el estéril Que van sacando Estéril entre comillas Porque es como Está rodeando Un yacimiento Lo más probable es que tenga Más elementos pesados Más Más metales pesados Que el suelo común y corriente Entonces uno dice estéril Estéril Desde el punto de vista económico De la mina Pero en realidad No es estéril No es algo inocuo Estoy sacando material De la corteza terrestre Que contiene arsénico Mercurio Plomo Y claro Lo que me interesa a mí Es sacar cobre Entonces Por muy poca cantidad Que tenga de arsénico O de mercurio Es entre comillas Estéril Es contaminante Para Para las poblaciones cercanas Ya sea de Seres humanos O de Flora y fauna Entonces como les decía Les repito Para que haya contaminación Tienen que existir dos cosas Primero una norma Que me diga Desde cuándo Estoy contaminando Por ejemplo Se dice que algo es tóxico Cuando Por ejemplo No tiene el mínimo De cantidad De algo necesario ¿Ya? Por ejemplo Si yo me meto En un ambiente Donde hay menos De 17% de oxígeno Digo que hay contaminación ¿Por qué? Porque Falta oxígeno ¿Ya? Pasa a ser Peligroso Para las personas Pero también Puede ser un máximo permitido Entonces Por eso la norma Habla de mínimos O máximos permitidos Dependiendo de lo que sea En el caso del cobre Como les digo En los suelos La norma europea Alemana Dice que Lo máximo permitido En los suelos Para poder Por ejemplo Cultivar O vivir Son 100 partes Por millón 100 partes Por millón De cobre ¿Por qué? Porque el cobre Es un metal pesado ¿Ya? Por eso es tóxico Para las bacterias Y los virus ¿Ya? Entonces Se tienen que cumplir Esas dos cosas Aquí lo que es la contaminación Es la presencia De sustancias Tales como basura ¿Cierto? Basura doméstica Puede ser basura industrial También Pesticidas Aguas contaminadas Aguas sucias Esas aguas sucias Se dividen en dos tipos De agua Aguas grises Y aguas negras Las aguas grises En general Las puedo reutilizar O reciclar Las aguas grises Son las que vienen De Cuando nos bañamos Por ejemplo O cuando lavamos la ropa Que básicamente Lo que tienen es Un poco de mugre De origen natural Y Detergente Y el detergente Es abundante En nitratos ¿Ya? Tiene harto nitrógeno Y ese nitrógeno Le hace bien a las plantas ¿Ya? Entonces Las aguas grises No son problemas Lo ideal sería Poder acumularlas Por ejemplo En nuestras casas Para poder regar el patio Para regar el jardín Para que no se pierdan Ya sobre todo En estas épocas de sequía Muchos de hecho La hacen Yo por ejemplo Tengo una vanguera larga Que cuando lavo O lava Mi señora ¿Cierto? Extiende esa manguera Y toda el agua De De enjuague La ocupamos Para regar el pasto Y así se aprovecha De la escasa agua Que hay ahora Esas son las aguas grises Pero las aguas negras Las aguas negras Esas sí hay que tratarlas ¿Cierto? Existen plantas De tratamiento De aguas servidas Como la farfana Que está en Maipú Que lo que hace Es Básicamente Eliminar Todo lo que es Bacteria nociva Para el medio ambiente ¿Ya? Como la de Chiquiria coli ¿Ya? Esa bacteria Te enferma ¿Ya? Antes regaban Por ejemplo Con agua servida De Maipú Mucha gente Es enfermada ¿Por qué? Porque casi todo lo que es A nivel superficial Del suelo Lo que es A nivel superficial Del suelo Se adhiere ¿Cierto? En el fondo Coliformes fecales A la frutilla A todo lo que Salga a ras de suelo A la Por ejemplo Las O lo que esté Bajo suelo Como las papas Como las zanahorias Las lechugas Entonces Que crece a ras de suelo Donde pasa el agua Y puede contaminar Es problema Y por eso hay que Normalmente lavar Con un poquito de cloro Es bueno Cada vez que uno Lava las frutillas Por ejemplo O las lechugas Dejarlas remojando Primero con un poquito De agua con cloro Una tapita de cloro Suficiente Para 3 litros Y con eso Yo me aseguro De matar todos Los patógenos Que me puedan afectar Después Enjuago Hoy en día Todas las aguas Servidas Se deben tratar No hay que llegar Y arrojarlas Como en los años 80 90 En que Por ejemplo El Mapocho Era asqueroso Después el Mapocho Se juntaba con el Maipo Estoy hablando de Santiago ¿Cierto? Santiago Por un lado Por el extremo Norte Pasa el Mapocho Y por el extremo sur De Santiago Pasa el Maipo Y después se unen Y llega como el Maipo A las rocas de Santo Domingo Que es un lugar Pituquín Para bañarse Y una playa Que está en la boca Cierto De la salida Del Maipo Entonces el agua En Hace los años 80 De los años 90 En el mar Era asquerosa Hay gente que se bañaba Y obviamente se podía enfermar Se tragaba un poco de agua Hoy en día A pesar de que el agua Está tratada Igual se ve Como en la playa Por ejemplo En la boca De la concagua Es cierto Que el agua No es azul Más bien Se ve Terrosa Sucia Porque también La concagua Trae contaminantes Pero hoy en día Como les digo Esa agua se trata La agua servida En plantas de tratamiento De agua Ya no hay llegar Y arrojarlas Hoy en día A un río Y arrojarlas Al mar Hay leyes Que prohíben eso Hay un ejemplo Cierto De Lo que provoca La contaminación Con basura doméstica Hay Muchas ciudades En Latinoamérica Que abunda Todo esto Estos botaderos Entre comillas Clandestinos Los efectos Se manifiestan Por las alteraciones En los ecosistemas Ya La contaminación Lo que hace Es alterar Los ecosistemas naturales En la generación Y propagación De enfermedades También En los selectivos Y la muerte masiva De estos Y también En la desaparición De algunas especies De animales O vegetales Entonces la contaminación Obviamente Es mala Pero como les decía Para que uno diga Contaminación Tiene que existir Una norma previa Respecto al contaminante Y tiene que haber Medición De los elementos Que yo estoy considerando Que son contaminantes Si no hay medición Y no hay norma Por mucho que uno vea Que está todo Con polución No puede hablar De contaminación Desde el punto de vista Legal Ya Entonces los efectos Se manifiestan Por las alteraciones De los ecosistemas Puede ser por la parte Paisajística Eso se ve feo ¿Cierto? Nos dan ganas Estar ahí En la generación Y propagación De enfermedades A través de los vectores Que propagan Las enfermedades Nosotros mismos Pasamos a ser vectores Por ejemplo Del coronavirus Y eso puede provocar Por ejemplo Cuando hay Contaminación De ríos O del mar Muerte masiva ¿Cierto? De peces Y en los casos Extremos Cuando yo estoy Arrasando Por ejemplo Con bosques Y poniendo Plantas extrañas En Que son fuera Del hábitat También estoy provocando Contaminación Y Eso hace que se extingan Animales ¿Ya? Cuando yo Altera un ecosistema Al punto de que se Extinguen los animales Porque estoy Contaminándolo Causantes de la Contaminación Los causantes O contaminantes Pueden ser Químicos Físicos Y biológicos ¿Ya? Químicos Por ejemplo Como los metales pesados O Los gases Productos De la combustión ¿Ya? El monóxido De carbono El CO2 Físico Un contaminante Físico Por ejemplo Puede ser algo Que yo estoy Generando Y yo lo veo O Puede ser Ruido Por ejemplo El ruido De un contaminante Físico Vibraciones Por ejemplo Producto De las tronaduras Cercanas A un campamento A una población También Es causa De contaminación También existe Contaminación Lumínica ¿Cierto? En la ciudad Especialmente Y también Obviamente Existen Contaminantes Biológicos Por ejemplo Todo lo que son Los restos De cosas Que Se ocupan En las clínicas En los hospitales Todos Todos los residuos Que vienen De Tratar una persona O de los animales En caso de clínicas Veterinarias Todos esos son Residuos biológicos Contaminantes Biológicos Y por lo tanto No pueden ser Echados en cualquier parte ¿Ya? De hecho Si nos vamos Nos vamos Desde el punto de vista Legal En profundidad Por ejemplo Cuando uno tiene Un parche gurita Por una herida No puede llegar Y arrojarlo Al basurero Ya eso Eso no Corresponde No No Corresponde Eso Porque eso Es contaminante Tú puedes tener Alguna enfermedad Después la persona Va a tomar Ese basurero Sin querer Y se puede contaminar Los contaminantes Químicos Se refieren A compuestos Provenientes De la industria Química ¿Cierto? Pueden ser De efectos Perjudiciales Muy marcados ¿Ah? Como por ejemplo Mareos ¿Cómo se dice esto? Mareos Ganas de vomitar Eso es notorio ¿Cierto? Como tampoco Pueden ser No notorios Y a largo A largo plazo ¿Cierto? Te están contaminando Te están matando Como los productos Tóxicos minerales Por ejemplo Que son los metales Pesados Por ejemplo Si hay una Alguien levanta Una población Me acuerdo Que en Iquique O en Tofagasta No recuerdo bien Parece que en Alto Hospicio Habían levantado Una población Hace mucho tiempo Atrás En los 80 Y estaba sobre Un Prácticamente Un Tranque de relave Y obviamente La gente ahí Que vivía En esa zona Tenía más Tenía una Taza más Alta De cáncer Que el resto De las personas Que no vivían ahí Entonces obviamente Los metales pesados Provocan un daño Importante Especialmente El plomo El mercurio Y el arsénico Son muy contaminante Por muy poca cantidad Que exista de ellos ¿Ya? Entonces cuando hablamos De contaminantes químicos Pueden ser químicos Al ambiente Como la atmósfera ¿Cierto? Contaminantes Atmosféricos Como vemos en esa imagen Pueden ser contaminantes Químicos A los suelos Por ejemplo La agua de la exiliación Si percolan Los suelos ¿Cierto? Contaminan El suelo Percolares que atraviesan Infiltran ¿Cierto? Los suelos Esas aguas ácidas Que vienen de la mina Que son aguas Con metales pesados Al percolar ¿Cierto? Aguas ácidas Barran los nutrientes Esenciales Para la vida De las plantas Agregan Metales pesados A los suelos Impidiendo que Que crezcan plantas De forma normal O si crecen Esos contaminantes Finalmente Van a pasar A la cadena trófica ¿Cierto? De los que se alimentan De esas plantas Que podemos ser Incluso nosotros Porque lo que pasa Con los peces Con los peces Hoy día Nosotros pescamos Y si tú le haces Un análisis A los peces Que pescamos Tienen plástico En su cuerpo Tienen plástico En su cuerpo O sea Estamos Estamos comiéndonos El plástico Que hemos arrojado Por muchos años Al mar Porque los peces No discriminan Muchas veces Y parte De ese plástico Empieza a ser Parte esencial De su cuerpo ¿Ya? Porque el plástico Es complejo Porque es de origen Orgánico ¿Ya? Entonces es Es más fácil Asimizar Es más fácil Asimilable A la vida ¿Ya? Por eso no es tan bueno Tener por ejemplo Mamaderas de plástico O estos envases Para tomar aguas De plástico Lo mejor es el vidrio El vidrio Porque el vidrio Es menos poroso Y no es de origen Orgánico ¿Ya? Entonces no le sale Fácilmente hongos O bacterias En cambio un plástico En general Es más dado a la vida Por lo tanto Es más fácil Que se contamine ¿Ya? Porque es de origen Orgánico Contaminante físico Por ejemplo La radiación Ultravioleta Es un contaminante físico Por eso tenemos Que protegernos Contra ella Se refiere a las perturbaciones Originadas por radioactividad Por ejemplo Contaminante físico Calor Ruido Efectos mecánicos Como las ondas O las vibraciones Cuando hay una tronadura Se produce una onda Sísmica ¿Cierto? Que viaja Como ondas Sísmicas Y mecánicas De compresión A partir del punto Donde se desarrolló La tronadura Y eso es lo que le llamamos Onda de choque Y esa onda de choque Provoca daño ¿Ya? Ya sea Que pasa asustado Cada vez que Se produce una tronadura O simplemente Los pájaros Ya no pueden vivir De forma normal En sus árboles Por lo mismo ¿Cierto? Entonces va provocando Un efecto medio ambiental Indeseable Los contaminantes biológicos Como les decía Todo lo que viene Y es bien De procesos naturales Por ejemplo De laboratorio Donde hay microorganismos Que se trabajan Los hospitales Bueno Todos los desechos De hospitales Clínicas Por ejemplo Por ejemplo La jeringa Hay muchas Enfermeras Y paramédicos Que se han contaminado Con la manipulación De esto Entonces es complejo Me acuerdo Que cuando recién Empezó el SIDA Se decía Que Habían gallos Que Tenían SIDA Y colocaban Esta aguja Hipodérmica En los asientos De los cines Entonces existía Ese temor De que uno No se fuera a sentar En el cine Y un gallo Había dejado Una aguja Hipodérmica ¿Cierto? Contaminada La escurtiembre La recolección De basura Un desecho De contaminación biológica Pasa a ser un pañuelo ¿Cierto? Un pañuelo desechable Un pañuelo Por ejemplo Por eso ahora No se usan Los pañuelos Que usábamos antes En los 80 Que eran pañuelos Que uno Los utilizaba Durante todo el día O toda una semana Y los arruguayos Se los metían al bolsillo Súper asqueroso Porque no se Tenía conciencia ¿Cierto? De la contaminación biológica Por eso hoy en día Se utilizan Pañuelos desechables Pero si yo Lo sigo usando Y me lo meto al bolsillo Ya y después Le doy la mano Al compañero Voy contaminando ¿Cierto? Bueno Ahora está el tema Del coronavirus Y hemos aprendido Un poco más Pero cualquier enfermedad Viral Es muy fácil Transmisible ¿Ya? El tema De los hospitales Les explicaba El procesamiento De alimentos Por ejemplo Donde se Todos los Donde se realizan Los embutidos Por ejemplo Los quesos Donde se Se Produce la leche En caja La leche en polvo Todo eso Es procesamiento De animales ¿Cierto? Especialmente Cuando hacemos embutidos Por ejemplo Vianesa Longaniza Todas esas cuestiones Van dejando Mucho desecho Que se pudre ¿Cierto? Que se contamina Y si no Uno no puede llegar Y tirar a la basura Hay que hacer Un tratamiento especial Cuando termina Por ejemplo Una feria No sé si se han dado cuenta O cuando terminan Los negocios De flores No sé El que conoce Santiago Se han dado Por el terminal De flores En avenida La Paz Con No me acuerdo Cómo se llama Esta calle Mapocho creo Ahí siempre Hay un mal olor Porque ahí Llegan las frutas Las verduras Llegan las flores Y a uno se le olvida Que todo eso Es vivo Y por lo tanto Se muere Y se pudre Cuando Por ejemplo Tenemos que cambiar El agua De florera Porque esta Es de onda Asquerosa Es lo mismo Porque se nos olvida Que las flores Las plantas Son seres vivos Que al morir Se pudren Y se pudren Y generan Los mismos gas Y los mismos contaminantes Que Cuando se pude Un animal A una persona El trabajo Con animales Cierto También Es un Genera mucha Contaminación biológica Me acuerdo Que hubo un problema En Freirina Con un Un criadero De chanchos Que había ahí Que provocaba Muy mal olor Al pueblo De Freirina Cerca de Huasco Y también ¿Por qué? Porque tenían 50.000 100.000 Chanchos Viviendo en menos De una hectárea Que generan Orines ¿Cierto? Que generan Purines Los purines Son la caca De los De los chanchos Y que es muy parecida A la nuestra Porque ellos son Omnívoros Comen Cualquier Porquería ¿Ya? Entonces La pudredumbre Que genera Estar viviendo Cerca de un Criadero de chanchos Un criadero de gallinas Un criadero de pavos Es horrible Entonces Todo eso Es contaminación Biológica Ahí está Como la definición Dice Son los desechos Orgánicos Que al descomponerse Fermentan Y causan Contaminación Fermentan Significa Que se descomponen A este grupo Pertenecen Los excrementos ¿Cierto? La sangre Los desechos De fábrica De cerveza De papel Por ejemplo La celulosa ¿Ah? Donde Cortan Los troncos Y la madera Los aserraderos Terminos de origen Orgánico ¿Cierto? La celulosa Los aserraderos Todo lo que Es la industria Forestal O la industria De la piscicultura ¿Cierto? Donde se Crían Salmones También genera Mucha contaminación ¿Por qué? Porque les dan Antibióticos Esos antibióticos No solamente Se los comen Los Los peces Que están ahí A veces Se escapan Esos peces Al mar Y más contaminación Provocan ¿Cierto? Porque esos peces No tienen por qué Estar ahí Son peces Del hemisferio norte Entonces se van Depredando Y destruyendo El ecosistema Natural Ahora a veces Mueren Cuando salió El virus ¿Cómo se llama? El virus Guiza Que los salmones Murieron Cientos de miles De salmones En el sur ¿Qué hacen con ellos? Los toman Y los van a Arrojar Al interior del mar Que se yo A 10 kilómetros 20 kilómetros Que también Provoca una gran Contaminación Si viene Alimento Para otros seres Vivos Por ejemplo Las bacterias Las algas Y otros animales Que se comen La carroña ¿Cierto? Como los tiburones Al haber Tanto alimento Disponible En una zona Donde no lo hay Hace que Se multipliquen De forma Exponencial Por ejemplo Ciertas algas Y puedan provocar Por ejemplo La marea roja Que es una de las Que dicen Que es uno De los causantes ¿Cierto? Justamente Cuando hay Muchos nutrientes Y mucha temperatura La temperatura Lo entrega El cambio climático Y el tema De los peces Por los pescados muertos Que han arrojado Al mar Muchas veces Puede De alguna forma Gatillar El que se dispare La marea roja La marea roja Es como una alga Que una vez que Aparece en un lugar Es muy difícil Erradicarla Porque van dejando Como Una suerte De semilla En el fondo marino Que finalmente Cuando se dan Las condiciones Vuelve a aparecer Entonces cualquier animal Que se Que hayan dado Cerca De la marea roja Como los peces Los moluscos Finalmente Se Contamina Con la marea roja Que genera Una toxina Súper venenosa Por lo tanto Ya no podemos Comprarnos Marisco No podemos Comprar peces Todo lo que esté Relacionado Con la cadena Trófica Desde el alga Porque la marea roja Es una alga Una alga Microscópica ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Chiquillo ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bueno Hace poco Hace poco Hace unos 5 años Atrás O quizá Un poco más Cuando uno ya Es mayor Pasa muy rápido El tiempo Se contaminó El río Cisnes El río Cisnes Cerca de Valdivia ¿Ya? Es decir Se suponía Que se había contaminado ¿Por qué? Porque ahí Normalmente El río Cisnes Se llama Por los Cisnes de cuello negro Que Que habitan ahí En una especie De Santuario De la naturaleza Entonces Empezaron a morir Los Cisnes de cuello negro No sé si fue En 2015 2014 No recuerdo bien ¿Ya? Pero yo estaba aquí en la U Haciendo clases Y todos suponíamos Que era debido a Porque había Un Una celulosa Ahí cerca ¿Ya? Que se supone Que De hecho Lo hace Arroja a su defluente Al río Cisnes Entonces era obvio Entre comillas Esto es obvio En la ciencia Nada es obvio Que eran ellos Los culpables Pero tú tienes que Demostrar eso No basta con decir Oye Ustedes son la única Empresa que arroja Elementos a este río Así que ustedes son Porque puede venir Un loco ¿Cierto? Que quiere Echarle la culpa A la empresa Y qué sé yo Tira Dos mil litros De Por decir algo Polvos de fundición Al agua Y se mueren Los 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 peces Entonces Uno tiene que demostrar Tiene que haber Trazabilidad Del contaminante Y no hay ¿Cómo? No hay Si bien Todos intuían Que tenía que ser La celulosa Costó mucho Probar eso Muchos Ingenieros ambientales Microbiólogos Biólogos Expertos en contaminación De agua Biólogos Expertos en fauna Expertos en cisnes De huello negro Buscaban 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 Y no encontraban Cómo asociar la celulosa A esa muerte Inesperada ¿Cierto? Abrupta De los cisnes De huello negro Se esperaba Que nunca más Volvieran De hecho Hasta que un gallo Le ha hecho un topo Tuvo la visión De darse cuenta De qué se alimentaba El cisne de huello negro El cisne de huello negro Se alimentaba De una sola especie De alga Que había ahí Y esa especie Desapareció Porque empezaron A tirar en la noche Los de la celulosa Empezaron a echar A tirar Agua muy caliente Al río Y esa agua caliente Subió La temperatura Del río Si bien no tenían Muchos contaminantes Del agua Que pudieran matar Peces por ejemplo Como estaba Sobre 3 grados ¿Se acuerdan Que había una norma Que decía Que máximo Sobre 3 grados Máximo 3 grados Sobre El nivel De las aguas Normales Uno podía Arrojar un efluente En la norma Secundaria Que habíamos Nombrado antes Y esto No sé Porque quizás Tenía 10 grados más No sé Cuánto fue La temperatura Entonces Si el agua Está entrando Al río Con 10 grados más Obviamente Va a provocar Un daño Al medio ambiente Porque hay peces Que no pueden O algas Que no pueden O microorganismos Que no pueden Vivir a esa temperatura Entonces Esa alga La cual Era la única El único alimento De este cisne De cuello negro Desapareció Y al desaparecer Esa alga Murieron Empezaron a morir Por inanición Y hay imágenes Donde uno ve Que se mueven Para todos lados Los cisnes Y da la idea Como que están Drogados O envenenados Y no era eso Era inanición O sea Se murieron de hambre Porque ya no existía La alga Esa de la cual Ellos se alimentaban Y así se demostró Y finalmente Le cayó El peso De la ley Que lamentablemente No es muy alta En Chile No sé Muchas empresas Prefieren pagar Las multas ¿Cierto? Y no hacer Las adecuaciones Para no Contaminar Por ejemplo Ellos deberían Haber hecho Un paso De esas aguas Calientes A Enfriarlas Eso significa Un costo adicional A su proceso ¿Cierto? Enfriar las aguas Antes de arrojarlas Al río Pero Como les digo Como las normas Ambientales En Chile No son No son De Elevados costos Muchos prefieren Pagar las multas Como le ocurre A las empresas También en el ámbito Comercial Cuando trabaja Alguien Por ejemplo Un día Que no debe Trabajar Claro Multan a la empresa Pero ¿Y cuánto ganó La empresa Ese día Con las personas Que trabajaron Siendo que no debían Trabajar Entonces ahí Obviamente Las multas Tienen que ser mayores En Estados Unidos En Europa El tema Medioambiental Y el tema De De la dirección Del trabajo Si es que Por ejemplo Si tú vas caminando En Estados Unidos En un McDonald's Por ejemplo Por darte un ejemplo Y te sacan la mugre Porque el piso Está resbaloso Porque alguien botó Algo O hay jaboncillo Del que Ocupan para lavar Si tú te caes Dentro del McDonald's Por culpa de De la falta De aseo O O no haber puesto Los resguardos Para que las personas No pasaran por ahí El gringo ¿Qué es lo que hace? Es demanda Y le saca Hasta lo que Demanda la empresa Y las demandas Son pero cuantiosas ¿Ya? Entonces por eso Allá En Estados Unidos En Europa En general Los países desarrollados Las normas ambientales Las normas que tengan Que ver con la seguridad De las personas De los trabajadores Son Con multas Muy costosas Por eso Existen Por eso Hay Ítems Ítems Que dejan las empresas Como COPEC O otras empresas Para poder Si es que llega a haber Un problema Laboral O un problema ¿Cómo se llama? Con el medio ambiente Tener Un fondo ¿Cierto? Para poder O seguros Compran ¿Cierto? Tener ¿Cierto? Ante estas demandas Por eso Es tan importante El tema ambiental Hoy en día No es porque La gente Quiera cuidar El medio ambiente Sino que saben Que las demandas Sobre todo En los países Desarrollados Son altísimas En el caso De que ocurra Un derrame O algo indeseable Pero ustedes Ven aquí Que siempre hay Derrames De petróleo Por ejemplo En Quintero Y siguen habiendo En Estados Unidos No ocurre eso Por una vez Un petrolero En los años 80 Provocó un derrame De petróleo Cerca de Alaska Y la Prácticamente Cerraron la empresa Porque el costo Fue enorme De indemnización A los pescadores A las comunidades Y hasta el día de hoy Todavía queda petróleo Se gastan millones Y millones de dólares En recoger Y tratar de recoger El petróleo Pero aún así Todavía hasta el día de hoy Quedan restos de petróleo Entonces Esos desastres naturales Que han ocurrido Sobre todo En el hemisferio norte Ha hecho que las normas Ambientales Se han respetado Hoy en día Porque hay multas Y demandas Que se producen Que son de alto costo Y por eso la gente Hoy en día Cuida el medio ambiente Y cuida por ejemplo El aspecto laboral Pero por eso Tienen que haber Costos importantes Para la empresa O si no No se cumplen Entonces Formas de contaminación Se manifiesta De las diversas formas ¿Cierto? La contaminación Con tóxicos En el aire En el agua En el suelo En los alimentos ¿Cierto? Por ejemplo Cuando los alimentos No cumplen La cadena de frío ¿Qué significa eso? Hace poco Nomás compré Una longaniza En la carnicería Y tenía Buena fecha Pero seguramente No cumplieron La cadena de frío De donde las trajeron De Chillán Acá seguramente Quizás la trajo Un amigo Arregla camioneta Y justo ese día Hizo más calor Que no sé qué ¿Qué es lo que hace el calor? El calor aumenta La velocidad de reacción De degradación De los alimentos ¿Ya? Por lo tanto Entre más calor haya Menos tiempo va a durar Si bien tienen Fechas de vencimiento Pero tiene que estar En un ambiente frío Si es que corresponde Ya lo mismo Con la mayonesa La mayonesa Claro Mientras no la abra No hay problema Pero una vez que la abre Tiene que estar Guardada En el refrigerador O si no Los contaminantes Que entraron Cuando usted abrió La mayonesa Van a hacer que se Degrade rápidamente Mucho antes De la fecha De Expiración Por eso hay cosas Que una vez que uno Las abre Tiene que meterlas En el refrigerador ¿Por qué? Porque A menor temperatura La velocidad de reacción De los químicos Disminuye A mayor temperatura La velocidad de reacción De los químicos Aumenta Y todo es química Entonces cuando se degrada Algo Se oxida Algo Finalmente Es por un Eh Aumenta su velocidad A mayor temperatura Disminuye A menor temperatura De ahí la importancia De los refrigeradores La contaminación Del aire Bueno Eso es como más Más popular Es fácil verla Pero no crean Que solamente Lo que se ve Es contaminante Por ejemplo El monóxido de carbono O los gases nitrosos No se ven En el gas Por ejemplo El gas metano No se huele Ni se ve No tiene olor Lo mismo El monóxido de carbono Entonces mucha gente Tiene estufas Bracero En las casas En esta época de frío Y se muere ¿Cierto? Envenenado por monóxido de carbono ¿Por qué? Porque la hemoglobina En vez de tomar oxígeno Es más Eh Amigable Químicamente Al monóxido de carbono Por lo tanto En vez de tomar el oxígeno Que hay en el ambiente Va a tomar el monóxido de carbono Va a preferir el monóxido Monóxido de carbono Por un tema de química ¿Ya? Y se va a morir Por eso hay gente Que se muere bañándose Por ejemplo Que tiene el califón Adentro del baño O puede que lo tenga afuera Y salga por un shaft Pero debido a A que el edificio Tiene más de cinco pisos Los gases Producto de la combustión No alcanzan a salir Por el techo Arrilla del edificio Sino que se devuelven Entonces puede que una persona Incluso no se esté bañando Pero se están bañando A los cuatro pisos Que están arriba Y esos gases En vez de subir Por el frío que hace Tienden a bajar ¿Ya? Porque no son capaces De levantar la columna De aire que está en el shaft Que es la chimenea ¿Cierto? De extracción natural Por tiraje natural Entonces cuando hace mucho frío Estos gases Eh El tiraje disminuye ¿Cierto? Y ¿Qué ocurre? Empiezan a bajar Entonces puede que Tú no te estés bañando Pero los cuatro pisos De arriba sí Y en vez de subir Los gases Para que salgan fuera Van a bajar Y te van a contaminar A ti que estás En el primer piso La contaminación Del aire ¿Cierto? Esto se produce Por los humos O gases ¿Cierto? De los vehículos De las industrias Aerosoles Que son arrojados Al medio ambiente Polvo El polvo también Es un contaminante atmosférico Ruidos Malos olores También es un contaminante atmosférico Radiación Es la perturbación De la calidad Y la composición De la atmósfera Es la perturbación De la calidad Y la composición De la atmósfera Por sustancias extrañas A su constitución normal Entonces el ruido Por ejemplo Si no es normal En una zona determinada Es contaminación Y va a impactar Sobre la vida Natural Como las aves ¿Cierto? Los insectos Y las personas Que vivan ahí La contaminación Del agua Es causada Por el vertimiento Como les he explicado De elementos Extraños A Fluentes naturales Como son las vertientes ¿Cierto? Como son los ríos Las lagunas Es causado Por el vertimiento De aguas servidas O negras De origen urbano O industriales De relaves mineros Por ejemplo De petróleo Antes los relaves mineros Los tiraban a los ríos Chañaral Por ejemplo Era una playa fabulosa Y los Como tiraban Los relaves mineros A los ríos Que pasaban Cerca a las mineras Esos relaves Llegaban al mar Y ahora Esas playas Están contaminadas Quizás hasta cuando Entonces lo mismo Que hacían con el agua Servidas antes Que las arrojaban A los ríos Sin tratarlas Lo mismo En los años 60 70 Arrojaban Los relaves Mineros En los ríos No No Dándose O no Dimensiando No dimensionando El daño Que provocaban Al medio ambiente Que hasta el día de hoy Existe Desachos de petróleo Hidrocarburos Abonos Por ejemplo Pesticidas Todo lo que es Antinatura Y que sea Arrojado A los ríos A los lagos A las lagunas Antes por ejemplo En el lago Villarrica Las casas que vivían alrededor Tiraban su agua Servidas Cierto Al lago Pensando que tenía Una capacidad Infinita De absorber Esos contaminantes Y llegó un momento En que En los años 90 Un momento En que tuvieron que Impedir que la gente Se bañara en el lago Villarrica Por ejemplo O en otros lagos Hasta que Se pudiera limpiar Un poco Los contaminantes Y obviamente Ahora la hena roja Y está prohibido Arrojar el agua Servía a los lagos A los ríos Pero antes Era lo normal Entonces Lo normal No siempre es Bueno Ojo con eso Entonces Los relaves Eran arrojados A los ríos Desechos de petróleo Restos de petróleo De los aceites Que cambian De los autos Los arrojaban En cualquier lado Por ejemplo Los restos de aceite Restos de aceite De auto Los metían en la basura Los arrojaban Por el tubo Del baño Y eso finalmente Llega a los ríos Y los ríos Llegan al mar Entonces Todo eso Es muy contaminante Les hablaba De los abonos Por ejemplo El salitre Que es un excelente abono Para las plantas Pero tiene mucho nitrato Y esos nitratos Llegan A los esteros A los ríos Y finalmente Provocan Un daño ¿En qué sentido? En que al agregar Nitrato al agua Se multiplican Las algas Naturales Que están ahí Se multiplican De tal modo Que ya no dejan Pasar la luz La luz Y además Le quitan Movilidad Al agua ¿Qué es lo que pasa? Como no dejan Pasar la luz Muere Primero que todo El fitoplancton Que es alimento De muchos peces Que es la cadena primaria De alimentación De muchos peces Y al final Mueren los peces ¿Por qué? Por falta de oxígeno Por falta de alimento Por falta de luz Y todo porque Agregamos nitratos A los ríos Que pueden ser de abono O pueden ser La misma S De las vacas Que finalmente Por un tema De arrastre De las aguas lluvias Llegan a los ríos Y llegan a los lagos Y eufetrizan Eutrofía Eutrofizan 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 Ese río O ese lago Y eso es cuando Se multiplica El nitrato En el río O en el lago Y genera mucha alga Y esa alga Disminuye La penetración De la luz Muere El fitoplancton Y es la cadena Primaria De alimentación Por lo tanto Empiezan a morir Los peces también Porque la falta De movimiento Las algas En general Empiezan a estancar Las aguas Ya les quita Movilidad Y si no Y las aguas No tienen movilidad No tienen oxígeno El oxígeno Que es capturado Por la movilidad Del agua Y que finalmente Es parte esencial De la vida De los peces Porque los peces Toman el oxígeno Del agua No del H2O Toman Las burbujas Que van quedando Retinidas Entre medio De la masa De agua De ahí De ahí respiran Por lo tanto Si no hay movimiento De agua Por el exceso De algas Los peces mueren Porque más Se contamina Ese lago Más se contamina Ese río Los detergentes También son elementos Que agregan Mucho nitrato A los ríos A los lagos Y terminan contaminando Cierto Estas aguas Lo efluente Cierto Ya les dije Les mostré el caso O les dije el caso Del río Cisnes Que ustedes pueden estudiarlo Por su cuenta Casos río Cisnes Pueden poner Cisnes de huello negro Río Cisnes Y ahí van a saber Lo que ocurrió Ahí por ejemplo Esto era lo típico Esto por ejemplo Esto podría ser Una imagen de Santiago Perfectamente El canal San Carlos Que era asqueroso Caía sobre el río Mapocho Ahora sigue cayendo O no estoy seguro Si se cae Pero las aguas Se tratan Ahora Antes no Entonces todo esto Llegaba No solamente La pestilencia Que producía Sino que además Finalmente Llegaba todo esto Al mar Y después nosotros Pescábamos Y nos alimentábamos De esos mismos peces La contaminación Del suelo Lamentablemente No existe Una norma De suelo Todavía en Chile Sé que se está trabajando No sé si se habrá probado No creo Está causada Por pesticidas Por ejemplo Abono sintético Petróleo Y sus derivados Por ejemplo En las plantas No sé De tratamiento De cualquier cosa Generaban desechos Y eso lo tiraban Al suelo El aceite De los autos El aceite Que se usa En las casas Va contaminando ¿Cierto? Tampoco es bueno Tirarlo Al baño Porque finalmente Va a hacer Trabajar Más Para la limpieza Para la limpieza A la empresa Que trata Las aguas Servidas ¿Ya? Entonces Es súper complejo Las basuras ¿Cierto? Que percolan Los suelos Porque las basuras Se van acumulando ¿Cierto? Pero se forman Soluciones tóxicas Que van percolando O sea Infiltrando los suelos Y los contaminan Los relaves Los ripios De lixidación Que también pueden Percolar Si no han puesto Una geomembrana ¿Cierto? Antes de colocar Las pilas De lixidación Todo eso va percolando Y va contaminando No solo los suelos Sino también Las aguas subterráneas Entonces Es bien complejo Todo el tema Generalmente Lo que contamina Los suelos Perdón Lo que contamina Los suelos Como las aguas Ásias de mina Finalmente termina Contaminando Las aguas subterráneas Que más abajo ¿Cierto? Agua abajo La gente Con eso riega O vive En las comunidades ¿Cierto? Que tienen agua de pozo Hay un basural Que hay mucho En Chile Y en la quinta región Lo primero que me llama La atención Es que cuando uno Viaja de viña Por ejemplo A Limacha Hay muchos sectores Donde existe esto Que son basurales Clandestinos Que no solamente Afian el paisaje Sino que también Contaminan ¿Cierto? Porque Esto se va degradando Con el tiempo Las basuras Los metales Las pilas Que arrojan Ahí Las baterías De auto Y todos Esos contaminantes Van percolándose Infiltrando los suelos Y finalmente Llegan las napas Subterráneas La contaminación De alimentos Especialmente Cuando se produce Mayor venta Por ejemplo En la semana santa Que la gente Quiere comprar pescado Y muchas veces Los pescados No son Frescos También hay una Contaminación Cruzada ¿Cierto? Que le llaman Por la manipulación De los alimentos O por no cumplir La cadena de frío Entonces Es súper complejo Todo el tema De los alimentos Por manipulación O porque ya El alimento Venció Envenena a alguien Ahí viene la demanda ¿Cierto? Entonces por eso Existe Lamentablemente Pérdida de alimento A diario en el mundo El 25% Fíjense lo que le estoy diciendo Un cuarto de la alimentación Que se genera A diario en el mundo Eso incluye Restaurantes Casinos Hospitales Todos los que generan Grandes cantidades De alimentos Se botan a la basura Les aseguro Que con ese 25% Que sobra Y que se bota No habría Nadie se moriría De hambre En el planeta Pero como existen Normas de resguardo Para la empresa En el sentido De que Chuta y yo Comí esa comida Y tú me la regalaste Así que tú Soy culpable Te demando Como existen Normas así O por ejemplo Ya Yo puedo generar Mucho alimento Pero Finalmente Por un tema logístico Llevar esos alimentos A donde realmente Se necesitan Significa un costo Grande ¿Cierto? Adicional Eso hace que Se prefiera desechar ¿Ya? Yo sé que es triste Para mí Siempre un caldo cabeza Eso Pero Es lo que ocurre Entonces ¿Qué es lo que es la contaminación De los alimentos? Consiste en la presencia En los alimentos ¿Cierto? De sustancias Tóxicas Riesgosas Para la salud De los consumidores Y está cocinada Durante la producción Puede ocurrir Durante su producción La manipulación O el transporte La manipulación ¿Cierto? Con personas Con las manos Contaminadas O el transporte Que no cumpla Por ejemplo Con lo que les decía La cadena de frío Finalmente Hace que estos alimentos Se contaminen Con hongos Con bacterias Y duren menos ¿Ya? Entonces el moho Por ejemplo En las frutas Cuando ustedes vean Que tiene un poco de moho La fruta Desechenla Porque Lo que ustedes ven Es una parte No más Pero Internamente Esa toxina ¿Cierto? Generada por el moho Que es un hongo Ya penetró La fruta Entonces Mejor desecharla La contaminación Agrícola ¿Cierto? También es importante Por los pesticidas Por los plaguicidas Por los fertilizantes Está originada Por los desechos sólidos Lígidos O gaseosos De la actividad agropecuaria Agropecuaria ¿Ya? Eso incluye también El tema Ganadero Entonces Existe mucha contaminación De suelos Por ejemplo O de las mismas plantas Que voy a comer Con Pesticidas Que son para matar Ciertas plagas Que Le quitan La vida A A las plantas Que voy a comer Y que el quiero vender Entonces Para eso Inventan Por ejemplo El tema Del El tomate El tomate Este que comemos Todos Y El tomate De larga vida Por ejemplo El tomate de larga vida No es un tomate natural Es un tomate Donde se Intervino Genéticamente Entonces ¿Qué es lo que hace? Ese tomate Dura más Y es bueno Obviamente Para el productor Porque si no vende En esta semana Puede vender la otra Antes no Porque el tomate Dimachino Por ejemplo Que es Muy bueno Pero no dura nada Dura dos, tres días Máximo Entonces no es un buen negocio Para el que planta tomate Tener tomates Que van a durar tres días ¿Por qué? Porque una vez que están cosechados Si no los vendió Todo Va a perder La cosecha Va a perder mucho dinero Por eso inventan Por eso inventan Plagicida O tratan Genéticamente Ciertos alimentos Para que duren más Para que los supermercados No pierdan plata Para que los productores No pierdan plata Al tener Al tener estos tomates Como ejemplo ¿Cierto? Sin vender No se pierdan O que los mismos supermercados Que compran eso Imagínense Durando dos o tres días Los tomates Perderían mucho dinero ¿Cierto? Entonces Esa es la idea De intervenir Genéticamente Cierto alimento Hacerlo más grande Hacerlo más Productivo O más duradero Pero eso es contaminación Por un lado ¿Cierto? Porque no sabemos Qué va a causar Por ejemplo Yo de esos tomates Las regadías Muchas veces Los he abiertos Y están como Con cáncer por dentro Un verdadero cáncer Lo que tienen Y lo otro La coronta Esa que tienen En el centro No sé si se han dado cuenta Es una cuestión Súper dura ¿Por qué? Porque no es un tomate Natural No es de origen orgánico Como se dice Está intervenido Genéticamente Es un tomate Transgénico ¿Ya? Es una cosa Hay cientos de cosas Que comemos Que son transgénicas Pertenecen a este grupo Los plaguicidas ¿Cierto? La contaminación agrícola Los fertilizantes Por eso hay que Lavar bien la fruta Lavar bien las cosas Que ya han pasado Por plaguicidas Y si no las lavo bien Finalmente Yo me la voy a comer Esa Esa porquería Que es para matar Una plaga ¿Ya? Que le quita Vida útil O no permite Que crezca como corresponda Ese vegetal O esa fruta Que es lo que También produce La contaminación agrícola La erosión Que se genera ¿Cierto? En los suelos Producto de La El crecimiento ¿Cierto? La producción Agrícola Acelerada Por un tema De De venta ¿Cierto? Porque Hoy Son muy pocas La gente que Planta para vivir Como hacían Nuestros Nativos Originales Hoy en día La gente planta Para vender Y hacerse de plata Entonces Generan todo Más rápido Usan La suela El suelo No lo dejan Descansar Y eso también Va provocando Erosión Y Contaminación Y agotamiento Del suelo El polvo Del arado Que se va levantando ¿Cierto? El estiércol Los cadáveres Y otros Que se generan Por ejemplo En los criaderos Van contaminando Los suelos Contaminación Atmosférica Por los olores Esta Toda esta Mugre Finalmente Llega a los esteros ¿Cierto? Por la lluvia Los ríos Y así Sucesivamente La contaminación Visual También un tema Importante Antes había Letreros Como ese Que está ahí Yo me acuerdo Y que salían No sé Por una propaganda De Ropa interior Femenina O ropa O ropa interior Masculina Y El que va manejando ¿Cierto? Se distrae Sea mujer o hombre Y puede provocar Incluso accidentes Tanto Letreros ¿Cierto? También provoca Contaminación visual ¿No? Un estrés ¿Cierto? De exceso de información Hoy en día Nosotros vivimos Con contaminación visual A donde miremos Hay Lo que estemos viendo Siempre hay Publicidad Se produce Por ejemplo La contaminación visual Por la minería abierta ¿Cierto? Al ver un Un rajo O botaderos Que hay Alrededor del rajo La La deforestación Producida por Las Empresas Forestales La basura Que uno ve a veces Acumulada en cualquier parte Los anuncios El tendido eléctrico Entonces Todo ese enmarañado De cables Que a veces Están ¿Por qué? Por un tema de costo La gente no lo No lo mete bajo tierra Como en otras ciudades Desarrolladas Sino que los tira por Y colocan nuevos cables Y dejan el cable viejo ahí Y se ve Una tela de araña De cables Entre poste y poste Y eso Obviamente va contaminando Visualmente Y va estresando Porque el desorden En general La sociedad Estresa ¿Ya? Eso está comprobado En mal aspecto De los edificios ¿Cierto? Llenos de hollín O por ejemplo En Santiago Los edificios Hay que limpiarlos Porque está La contaminación La polución atmosférica Que se van como Ennegreciando Por el smog Los estilos Y los colores Chocantes Por ejemplo Puede ser Contaminación visual Para algunos La proliferación De gente Que vende en la calle O en el metro En el caso De acá De la quinta región También es contaminación Visual O auditiva ¿Cierto? Si yo quiero Imagínate Que yo no dormí bien Y quiero irme durmiendo Durante mi viaje En metro Y se suben Dos, tres ambulantes En cada estación Yo sé que ellos Tienen derecho A trabajar Y todo Pero también es contaminación Para el que no No le interesa No le interesa eso ¿Ya? La contaminación sensorial Ya tiene que ver Con todo lo que sea De nuestro sentido ¿Cierto? Que son captados Por nuestro sentido Ruidos Vibraciones Malos dolores Alteración del paisaje Lo que hablábamos recién Contaminación visual El exceso de luces Por ejemplo Por ejemplo Si un vecino tuyo Al frente de tu casa Tiene estas luces potentes Que se prenden Cada vez que pasa alguien En la noche Y tú Tu piezas justo A ese lugar Y todos los días Tú ves que se prende Y se apaga la luz Pero se prende Y se apaga la luz En la noche Y no puedes dormir bien O no te quedas Dormido por lo mismo Pasa a ser Contaminación sensorial Desde el punto de vista Visual ¿Cierto? Luces intensas Que no te dejan Dormir bien Ahí están hablando De la contaminación Atmosférica En esa imagen Por ejemplo El 49% De la contaminación Atmosférica Viene de la leña En ciertos lugares En Santiago No creo que ahora Sea del 49% El 17% Viene de los vehículos El 4% De las quemas Agrícolas Alrededor de Santiago El 8% Fuentes no puntuales 17% Es producto industrial ¿Ya? Pero ahí no No está incluido Por ejemplo Lo que yo le he contado Que la La pluma Del humo Que viene de la fundición Caletones Entra a la cuenca Santiago Tampoco está contado La contaminación Que genera Por ejemplo El aeropuerto Codahuel Donde despegan 200 aviones diarios Bueno En un año normal Hoy en día no tanto Por el tema del coronavirus Pero el año pasado 200 aviones Al día despegan Y es el momento En que los motores Más trabajan Y consumen 2000 litros 2000 litros En cada despegue De querosén Porque se alimentan Ellos Los aviones Se Se alimentan Iba a decir Se le Coloca No benzina Ni petróleo Sino querosén Y el querosén Justamente Provoca más contaminación Atmosférica 2000 litros Por cada despegue Imagínense Toda la contaminación Que va quedando Ahí en Santiago Producto del aeropuerto Arturo Mediro Benítez Entonces Eso no está incluido Ahí Otro residencial Dice 1% Máquina de la construcción 2% La contaminación De vehículos Principalmente No es por los gases Que generan Sino por el Particulado Que levantan Ya El material Particulado El material Particulado Más pequeño Es el más contaminante El que está Hasta 2,5 Micrómetros Material Particulado 2,5 micrómetros El componente Más pequeño Del material Particulado Respirable Ya chiquillo ¿Qué sirve esto de repaso? Si es que ya lo vimos Ya la otra clase Vamos a comenzar Firme con El tema de La ley Ambiental Propiamente tal Saludos Chau profe Chau La ley Marine A ibe A La ley